Sale campeón, sale campeón, sale campeón. Estamos bien, Colón. Debe quedarse del mismo modo que le hicieron pasillo. Allí en imagen de Ramírez, el gestor. En parte de este éxito, de este equipo. Y un equipo joven. Por el Colón van a ser el pasillo de los muchachos de Independiente del Valle. Me gusta este gesto de deportividad. Entramos los planteles. Allí la Conmebol Sudamericana. El 17 de diciembre tendremos el sorteo de la próxima edición. De la próxima temporada. Pellerano la descoció hoy. Y este reconocimiento para el campeón. Muy bien, Colón. Muy bien. Yo creo que sos más viril con estas actitudes de no sacarte la medalla, aplaudir al campeón, que jugando al macho. De sacarte la medalla e irte de la cancha mientras el otro festeja. Al fin y al cabo, Juan, sin entrar en un terreno de filosofar, ni mucho menos en deporte, se trata de competir. A veces le toca ganar y perder. Algo tan viejo, tan fácil. Pero bueno, es así. Y duele perder, obvio que sí. Pero el fútbol que todavía tiene un montón de componentes de macho, uno de esos es, no, loco, si perdés, sacate la medalla, hacerse uno no sirve. Hoy Colón fue superado, más allá de lo cerca que estuvo de empatar en esos últimos 3, 4 minutos. Y el conjunto ecuatoriano jugó mejor que Colón. Pero eso no invalida a reconocer el recorrido, valorar, aún en la derrota, haber llegado a la final, no valorar perder la final. Sino valorar haber llegado a la final, que son dos cosas distintas. Pero sobre todo esto, o sea, no sos más macho cuando te sacás la medalla y dejas al campeón festejar y te vas. No, a total perdimos nosotros, que la fiesta la ganan ellos. Recibe las medallas, el campeón independiente en el Valle, destaca en el bolso de Mercara. Lo volveremos a encontrar en la recopa. Será contra Flamengo, será contra River. Lo sabremos en un par de semanas. Y Pablo, una referencia indirecta a Qatar 2022. No por Ecuador, que deberá hacer su camino como los otros seleccionados sudamericanos. Pero está la Academia Asper aquí, como sello de formación y de una identidad de juego. También, Qatar se consagró campeón de Asia con esa idea, con un entrenador español. La vimos a la selección qatarí jugando contra la Argentina, Colombia y Paraguay en la Copa América. Acá también está la Academia Asper, con otro entrenador español, con una forma de juego, obviamente con otros intérpretes, bastante similar. Y otra vez, la planificación, el método, la idea, el concepto, tienen premio. Así como Qatar se consagró campeón de la Copa de Asia, ahora tenemos a este independiente del Valle campeón de la Sudamericana. Pellirano portando la bandera argentina. Pablo. Sí. Seis años pasó Miguel Ángel Ramírez en Qatar, trabajando de la mano de Roberto Olave, quien lo llevó después de haber trabajado con él en Las Palmas y en el conjunto de Alavés. Estuvo como técnico de la Sub-19 y también como entrenador de la Sub-17 del país. El ayudante de campo de Ramírez es argentino, se llama Martín Anselmi, y ha trabajado con Gaby Milito en Independiente. Señoras y señores, el capitán León va a alzar la copa, que va a entregar Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol. La Conmebol Sudamericana tiene dueño, es Independiente el Valle. Señores, salud para el campeón, salud para el campeón, para Independiente el Valle, campeón de la Conmebol Sudamericana. 20-19, el conjunto ecuatoriano ha hecho historia en Asunción del Paraguay y es el campeón de esta nueva edición de la Conmebol Sudamericana. Y lo disfrutaste por Directive Sports. Como siempre, en el lugar de los hechos, viviendo los grandes acontecimientos del mundo deportivo. Los fuegos artificiales que iluminan la noche de Paraguay, un pequeño equipo que entra en la historia grande del fútbol sudamericano. Unos pocos años de vida para construir ya su nombre entre los grandes del fútbol de Sudamérica. Independiente el Valle es el campeón, baile incluido, festeja el conjunto ecuatoriano y deja en lo más alto al fútbol ecuatoriano. Justamente, Independiente el Valle, campeón de la Conmebol Sudamericana. ¡Señores! Los festejos de los jugadores de Independiente del Valle. que ha dejado muchos equipos en el camino, que ha sido protagonista. Que se ha cargado a candidatos independientes de la Argentina. Se ha cargado Corinthians. A Corinthians le ganó en Sao Paulo. Y es la quinta serie que les gana equipos argentinos. Boca-River 2016, Unión, Independiente y Colón este año. Ganó 7 de 15 contra argentinos. ¿7 de 15 partidos? Sí señor, 7 partidos de 15 ganó contra equipos argentinos. Solamente perdió 5 en su historia. Y eso que enfrentó a 8 contando ya a Colón de Santa Fe. Se van a poner las camisetas del campeón. La alegría de los muchachos. La Independiente del Valle.